Hay una voz, tierna y amante que te llama como así Oye esa voz, amigo mío que te ofrece pa' mi amor Es tu señor, en el calabario para tu alma se entregó Que siendo el hijo de Dios sufrió y murió Seré tu culpa sin pecado perdonar Oh, ven a él Ven a rodillas y a los pies del salvador Encontrará el buen camino para tu felicidad Luego al final Ayer en el cielo te espera una mansión Y el buen Jesús, el bello amor fue a preparar Para que goce por toda la eternidad Y el buen Jesús, el bello amor fue a preparar Para que goce por toda la eternidad No pienses tú Tú, eres muy joven y que puedes esperar Y que podrás seguir vagando en este mundo un poco más No sabes que Ni esta mañana ya más tiempo no tendrás Escucha oír la voz de amor del salvador Ven kit O ven, amigo a los pies del salvador O ven a él 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 Allá en el cielo te espera una mansión, que el buen Jesús el rey adora fue a preparar, para que goces por toda la eternidad. Que el buen Jesús el rey adora fue a preparar, para que goces por toda la eternidad.